Cantinero 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 Quiero olvidarme de ti Quiero arrancarte de ti Hoy tengo tanto dolor Que le pido a Dios que se acaben mis penas Voy a olvidarme de ti Voy a arrancarte de ti Hoy tengo tanto dolor Que le pido a Dios que me olvide de ella Cantinero Tráigame otra más Yo quiero olvidar esta pena Que traigo clavada en el alma Quiero olvidarme de ti Qué manera de echarte a mí Cuanto más yo creía en el amor Abandonado y en esta cantina Olvidando este amargo dolor Quiero olvidarme de ti Quiero arrancarte de ti Hoy tengo tanto dolor Que le pido a Dios que se acaben mis penas Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Voy a arrancarte de ti Hoy tengo tanto dolor Coño de ti Trabajo de ti Pero bueno Quiero tomarme de ti Por tanto, mi amor Quiero contarme de ti Gracias por ver el video.